...ya desde la adolescencia, desde la curiosidad. El problema sobre todo con el no, pues sabemos que es que transmite una serie de ideas que luego no se corresponden con la normalidad de la vida. La normalidad de la vida, ¿qué normalidad de la vida? ¿A qué le llamas normalidad de la vida, güey? ...sexual de la gran mayoría de personas. O sea, ¿cuál es la gran mayoría de las personas? Entonces, explica eso. La normalidad, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Sí me explico? La gran mayoría. ¿Cuál gran mayoría, güey? ¿En qué país? ¿En qué región del mundo? ¿En qué cultura? Todo eso. Y también crea una serie de expectativas bastante falsas, bastante extremas y erróneas sobre cómo es una sexualidad sana, como, por ejemplo, el consentimiento, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es una relación sexualmente sana? Explícalo. ¿Cómo? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Sí me explico? ¿Sí? Explícalo, explícalo. ¿Cuál es eso? Porque todos hablan, todos los psicólogos hablan de no una sexualidad sana y plena, pero ¿qué es una sexualidad plena y sena? ¿No lo explican? No, es que el consentimiento, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Sí me explico? Solamente está dando consejos moralinos, pero no se explica a profundidad. ¿Cómo le explicas a un joven, cómo le explicas a un joven, cuando está en su desarrollo sexual, que no se le pare, güey? O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo le dice a un joven de 13 años de que va a tener sueños humanos, de que va a sentir eso, cómo le explicas a un joven, cómo va a ser su desarrollo sexual? ¿Sí? Explícaselo, ¿cómo se lo explicas? Es muy complejo, el tema de la sexualidad de los jóvenes es muy complejo, es muy difícil de los padres, muchas veces no quieren lidiar con sus hijos, la mayoría de los papás no quieren lidiar con sus hijos con temas de sexualidad, porque les da igual, es un tabú, todavía sigue siendo un tabú. La pornografía sigue siendo un tabú en algunos comunicólogos, papás, cuestiones religiosas, ¿sí me explico? Todavía es un tabú, todavía es un tabú hablar de sexualidad o hablar de contenido erótico, está muy estigmatizado, ¿sí me explico? Y no están explicando que hay un contexto social, cultural, previo al por qué el hombre es demasiado machista o demasiado violento en algunas culturas, ¿sí? Porque pornografía también en los países del primer mundo también ven pornografía, pero resulta que allá hay menos feminicidios, a diferencia de México, que a lo mejor sí se ve, en México se ve más pornografía, pero hay más casos de feminicidio o de maltrato hacia la mujer que en Europa, donde también se ve pornografía, ¿sí me explico? Y no hay tanta violencia, porque hay muchos factores que implican demasiada gozificación, el abuso, las violaciones a la mujer, o sea, ¿sí me explico? No es solamente por la pornografía, porque eso de englobar, es que es por la pornografía, es culpa de esto, es culpa, o sea, no, es todo un contexto, hay que analizar todo ese contexto, porque en países como la India o países como Vietnam o esos países, en esos países hay violación hacia las mujeres y resulta que no ven pornografía, güey, a ver, ¿cómo me explicas eso? ¿Cómo me explican eso? Que en países como la India, en países como Indonesia, donde también hay abuso y hay maltrato hacia la mujer, y resulta que no ven pornografía, que inclusive es hasta ilegal ver pornografía en esos lugares, ¿cómo se explican eso? O en Japón, que hay muchos hombres, muchos hombres, o mujeres, etcétera, que sí ven pornografía, y resulta que no hay violencia, el hombre no es violento, porque es cultural, hay muchos factores, es algo muy complejo de explicar, todo eso del consumo erótico, que habrá excepciones donde una persona tiene problemas psicológicos, que ve pornografía y siente que es la realidad, que siente que tergiversa la realidad y piensa que es así, por lo tanto tiene comportamientos así, etcétera, etcétera, con la mujer. Sí, pero son pocos los casos, sí me explico, pero aquí muchos comunicadores están generalizando esta cuestión de que, ah, es que, o sea, como si fuéramos estúpidos todos, como si todos los jóvenes fueran estúpidos y no supieran identificar lo real de lo irreal, ¿no? O sea, esa pendejada, güey. Otra pareja. Entonces, el que una persona desarrolle un problema de adicción al no por, va a depender de muchísimos factores. Hay personas que, consumiendo con una cierta... Ahí que está, ahí que es el problema. Es el problema que le llaman adicción a un problema conductual, ¿no? La pornografía no es un problema de adicción, es un problema conductual en algunas personas, y en algunas personas no, no les pasa nada. Ya sea porque viven en un contexto familiar donde se respeta a la mujer, a diferencia de la mujer, a un hombre que es educado bajo prejuicios machistas, que violenta a la mujer, que al ver contenido erótico, piensa que, ah, bueno, pues, lo replica, pero ya con abuso, con gosificación, ser violento. ¿Sí me explico? Eso es lo que no han matizado algunas personas, que el consumo, o sea, que la agresión, que el hombre, que esa parte que no han sabido definir, que el hombre que es violento, el hombre que gosifica, que es violento con la mujer, no es solamente porque ve pornografía, tiene que ver un contexto también cultural, educativo, de casa. Porque hay jóvenes que ven pornografía y no son violentos, ¿qué hay de ellos? ¿Sí me explico? Es caer en el sesgo del superviviente. De las cosas que no te gusta, solamente te enfocas en los pequeños casos, que sí pasó una violación o un maltrato, pero ¿qué hay de los que ven pornografía y no son violentos con su pareja? Pues ahí está, el sesgo del superviviente. Frecuencia, no tienen por qué desarrollar problemas, y luego hay personas que van a desarrollar problemas mucho más deprisa. De nuevo, que haya muchos estresores en su vida, que hay una falta de habilidades o de estrategias para lidiar con esos estresores. Falso, eso es relativo, eso no lo sabes. Eso es relativo, serie de problemas que el hombre va a pasar, no lo sabes, güey. Solo estás dando pánicos morales, eso no lo sabes. Eso no lo puedes saber, güey. No se sabe. Estás generalizando, estás dando falacias de generalización. Día a día, sin utilizar no porn. Que haya pocas oportunidades para disfrutar de su sexualidad de manera... Hay personas que son tímidas, que sí se les dificulta relacionarse con las personas y no necesariamente tienen que ver, no necesariamente ven porno, güey. Hay personas que son tímidas, que son retraídas, y ya, y listo. Que a lo mejor ven pornografías de vez en cuando, y ya, y listo. No metan todo en un mismo saco de conceptos y de ideas, no tergiversen las cosas. Y ese es el problema que tienen muchos psicólogos, muchos comunicadores, muchos youtuberos, que meten todo en un mismo saco de conceptos y de ideas, cuando no es así. Es muy complejo el comportamiento sexual, el placer sexual, hombre o mujer. Es un tema muy amplio, que abarca muchos aristas, muchos matices, abarca la formación desde casa, la cultura, ¿sí? Utilizas el no porn como una forma de escapar de problemas o aliviar el estrés, la ansiedad o la tristeza. ¿Has notado que ver no porn interfiere con tus responsabilidades diarias, como el trabajo, los estudios? Pánicos morales. Solamente está metiendo puros pánicos morales. Está hablando de puros pánicos morales. Puro, está metiendo puro miedo. Aquí lo que está haciendo está metiendo puro miedo. Hola familia, ¿experimentas sentimientos de culpa, vergüenza o incluso depresión después de ver no porn? ¿Sientes irritabilidad o inquietud cuando intentas reducir la cantidad de no porn que consumes o directamente dejar de verlo? ¿Has arriesgado o perdido oportunidades significativas o incluso relaciones debido a tu consumo de no porn? Es decir, que has tenido que elegir entre ver no porn y otras cosas que eran... Sí, pero es un problema conductual, idiota. Es un problema de malos hábitos. ¿Qué parte no entienden? Sí, un chaval que se duerme tarde y llega tarde a la escuela y no hace su tarea porque ve pornografía es porque tiene malos hábitos. Punto. Eso es todo. Con una plática, con una ayuda o por él mismo pues llega a... ¿Cómo se me explico? A tener un control más de sus emociones. Pero eso pasa no solo en la pornografía, pasa en cualquier ámbito, con los amigos, pasa con algunas actividades, depende si es un joven que tiene problemas emocionales, problemas de familia o si tiene timidez. Hay una serie de factores externos, hay todo un contexto que implica si el hombre consumiendo pornografía va a tener actitudes nocivas o consumiendo pornografía va a tener un comportamiento normal, equilibrado, sano. ¿Sí me explico? La pornografía no es un parámetro en sí mismo, no es malo ni bueno, sino que es relativo. Depende del contexto cultural y social de esa persona. ¿Sí me explico? En la India no ven pornografía y hay abusos y violaciones hacia las mujeres en la India, en Indonesia, en esos países de Asia Central y no ven pornografía. En Japón hay gente que ve pornografía, que tiene cierto fetichismo pero no son violentos. ¿Sí me explico? Porque tiene que ver el contexto. En Europa, algunos jóvenes ven, en Europa, los países de primer mundo, la mayoría de los jóvenes consumen pornografía y no son violentos. ¿Cómo te explicas eso? ¿Sí? A diferencia de aquí, de México, Latinoamérica, que el hombre sí ve pornografía pero como fue educado bajo un contexto machista, prejuicioso, pues sí somos más machistas, somos todos más propensos a fantasear, a tener expectativas idealizadas sobre el amor, sobre el sexo, sobre las relaciones, sobre la sexualidad, sobre un sinfín de cosas. ¿Sí me explico? Es relativo, es muy complejo, abarca muchas aristas el tema del consumo erótico o de la sexualidad de los jóvenes. ¿Sí? ¿Cómo le explicas a tu hijo que no se le pare? Que está en un desarrollo sexual, que tiene 13, 14 años, que no se le pare o que no piensa en mujeres. O sea, ¿cómo se lo explicas? Güey, ¿sí me explico? Porque es un tema muy complejo que ningún psicólogo ha tocado estos temas. A ninguno, ninguno ha tocado este tema de la sexualidad de manera tan puntual, tan específica. Y solamente se la pasan creando pánicos morales. Muchos psicólogos, muchos comunicadores, muchos inclusive maestros, no saben cómo entablar esta plática con sus hijos. Porque a la mayoría de los hombres en México y en Latinoamérica, nuestros padres no nos enseñaron sobre el sexo o la sexualidad. Lo tuvimos que aprender a chingadazos o a través de contenido erótico o a través de pornografía. La mayoría de los hombres, esa es la realidad. ¿Es malo o es bueno? No, es relativo. Depende del contexto. Depende de la sociedad, la familia. ¿Sí? Mis primos, mis hermanos, yo, cuando éramos jóvenes, cada uno veía pornografía por su lado. Pero eso, pero nunca tuvimos actitudes negativas o promiscuas. Nunca fuimos violentos con nuestras novias o con nuestras parejas. ¿Sí me explico? Porque tiene que ver la educación, el contexto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es lo que muchos no quieren entender. Habrá personas que a lo mejor, habrá excepciones de personas que a lo mejor tengan un tipo de trastorno psicológico, mental, de sociopatía, que a lo mejor cuando vieron pornografía, pues piensan que eso es la realidad. Pero eso solamente es una, son casos, son casos aislados. ¿Sí me explico? Pero crear este pánico moral, como hacen muchos, de que, ajá, no, es que la adicción te genera adicción y que después vas a querer ver otro tipo de contenido pornográfico y te vas a volver un pecador y te vas, o sea, eso ya es meter pánicos morales. ¿Sí? Por tanto, es en tu vida. Y última pregunta, ¿te encuentras pensando en no con frecuencia, incluso cuando no lo estás viendo, anticipando constantemente el momento en que puedas llegar a casa, que no haya nadie, que puedas por fin consumirlo? Estas preguntas pueden darte una idea sobre algunas de las principales señales de alarma. No, que vuelva a lo mismo, es un problema de malos hábitos, coño, no es un problema de adicción, es un problema que tiene, que el joven tiene malos hábitos, ¿me explico? Porque muchos me dicen, no, a los niños, a los niños que usan redes sociales o juegan con la tablet, a los vas a volver adictos, no, sino que les estás inculcando un mal hábito, es eso. Y ahora, ¿cómo le quitas la tablet al chamaco para que no llore? O cuando íbamos al súper, siempre le regalábamos, toma hijo, una paletita, porque tu hijo quería una paleta, ¿no? Le daba su paletita, su dulce, ¿no? Y el día que no se lo des, empieza a llorar. Ahora, ¿cómo le quitas el dulce al niño? Ya lo acostumbraste, lo mal acostumbraste, y muchas veces así, nos mal acostumbramos a tener malos hábitos, que es un problema conductual. ¿Sí? Tanto a los jóvenes que ven, que usan videojuegos, que juegan videojuegos, o ven pornografía, o usan muchas las redes sociales. Tanto a un niño, que también, que para que no llore, le tienes que dar la tablet, le tienes que regalar, que cada vez que vas al súper, le tienes que regalar una paleta para que se calme el niño. Es porque le estamos inculcando malos hábitos, estamos, o sea, a un niño que vas al súper, y el día que ya no le des su paleta, el niño va a llorar. Pues claro, lo mal acostumbraste, ¿sí me explico? ¿Sí? No es que sea adicto, no es que un niño sea adicto a la tablet, o al celular, o al dulce, no. Simplemente lo mal educaste, cabrón. Eso es. Le creas que es un problema conductual. ¿Sí me explico? No es, dejen de llamar la adicción a lo que es un problema conductual de malos hábitos. Listo, y eso es todo.